Algo se encontraba en las alcantarillas, un buen sistema de alcantarillado suele ser muy necesario para mantener la limpieza y salud de un pueblo o ciudad, pero este no es un sistema perfecto y podemos encontrar en ellas distintas cosas que podrían quitarnos el sueño, desde animales que viven allí hasta materiales que son reciclados para posteriormente hacer comida. En este video estaremos hablando de las cosas más sorprendentes encontradas en una alcantarilla. La primera historia es una de un hombre en Telford Beach, Florida, quien estaba caminando por la calle y comenzó a escuchar gritos que venían de una alcantarilla. Al acercarse, notó que se escuchaba lo que aparentaba ser gritos de una mujer desesperada. El hombre llamó al 911, los cuales enviaron un grupo de rescatistas. A todos les sorprendió el ver a Lindsay Jane Kennedy, una mujer de 43 años de edad que llevaba desaparecida tres semanas. Pero ¿cómo llegó hasta este lugar? Según se cuenta, tres semanas antes, en marzo del 2021, ella estaba nadando en un canal en un desagüe en Florida, cuando le impadió una curiosidad y entró al sistema de alcantarillado en Florida, donde vagó por tres semanas, hasta que finalmente vio una luz y encontró una salida por donde comenzó a gritar que la salvaran. Ahora es que viene lo extraño de la historia. Varios meses después, se repite lo mismo, esta vez en el estado de Texas. La policía comienza a buscar una mujer, la cual se había perdido en el sistema de alcantarillado. Este lugar era utilizado para el desagüe de tormentas. La policía tuvo reportes de cómo una mujer estaba en el centro de rehabilitación. Fue confrontada por la policía y escapó por un desagüe. Los familiares de la mujer pasaron los próximos días lanzando comida y bebidas energéticas a estas alcantarillas, con la esperanza de que hubiesen llegado hasta la mujer y ella tuviera algo de comer. La búsqueda tardó tres días, del 26 al 29 de mayo del 2021. La policía entonces, finalmente pudo encontrar a la mujer con vida, pero no en un buen estado mental. Ahora viene lo más increíble de la historia. La mujer que fue encontrada se llamaba Lindsay Jane Kennedy, la misma mujer que tres meses atrás había sido encontrada en el desagüe de Florida. Es decir, esta mujer había sido rescatada en dos ocasiones distintas de estar atrapada en las alcantarillas. ¿Será que ella lo hizo a propósito? Pero no solo podemos encontrar humanos en estas alcantarillas. Por más de 100 años, han habido testigos que afirman que el sistema de alcantarillado de New York está habitado por grandes cocodrilos. Muchos han intentado atraparlos, mientras otros mencionan que se trata de leyendas urbanas. Lo que está claro es que durante más de 100 años, ha mencionado que personas que lanzaron cocodrilos o caimanes por los desagües de su casa, terminaron en alcantarillas y se alimentaron durante décadas de desechos, adquiriendo un tamaño inimaginable. En el 2018, tomó viralidad una extraña criatura, que aparentaba estar respirando en las profundidades de un sistema de desagüe. Rápidamente surgieron otros videos que mostraban criaturas similares por el mundo. El zoologo británico Timothy Wood explicó que lo que se aprecia en los videos es una colonia de gusanos llamada tubifex. El experto dijo que los movimientos que se aprecian en el video son característicos de este tipo de gusanos cuando no están en su hábitat. En ausencia de tierra, se están enrollando entre ellos. Las contracciones que se ven en los videos son un gusano que se contrae y luego estimula al resto de ellos, por lo que parece como si fuese un músculo que se está moviendo. Esta desagradable vista se une a los miedos que podría tener uno al visitar una alcantarilla. ¿Pero qué pensarías si te dijera que hay personas que viven en ellas? En Rumania, la ciudad de los olvidados, se les suele llamar a un lugar en donde se encuentran personas viviendo en este sistema de alcantarillas. Se cree que al menos 6.000 personas viven bajo tierra en estos sistemas de desagüe. Algunas son parte de un sistema de calefacción, otras de desechos. Lo impactante de esto, es que en este sistema de alcantarillado, mujeres han dado a luz, y la única vida que han conocido sus hijos, se encuentra en estas alcantarillas. En un documental de Discovery Channel, se muestra más a fondo, la triste vida de estas personas. Pero no todo se trata de monstruos, mujeres perdidas en alcantarillas, o sociedades olvidadas. También en ellas, se puede encontrar un buen negocio, o al menos lo es, para algunas personas que viven en el país de China, los cuales, se dedican a colectar residuos de aceite de cocinar, de estas alcantarillas, para procesarlo, filtrarlo, y luego venderlo, como si se tratara de un aceite nuevo a los restaurantes, quienes a su vez, utilizarán esto para crear alimento. El aceite de alcantarilla, es una de las prácticas ilegales, más impresionantes del mundo, pero que representa, una economía del bajo mundo que va en aumento. Obviamente, hay grandes complicaciones, por el uso de estos residuos de alcantarilla para cocinar, pues aunque se pasa por distintos procesos para filtrar el aceite, siempre, se colarán desechos y químicos, que son dañinos al organismo. El gobierno, ha intentado detener esta práctica, imponiendo condenas muy severas, pero como toda economía clandestina, esto no es algo que se pueda detener del todo, y siempre existe la posibilidad, de que la comida que se venda, sea confeccionada, con este delicioso ingrediente. Por suerte, esta práctica, no se ve en el resto del mundo. Al mirar las cosas que podemos encontrar en un sistema de alcantarillado, nos damos cuenta, que puede ser igual de diverso, que las cosas que podemos encontrar en nuestro exterior, y quien sabe si bajo tus pies, en estos instantes, se puede encontrar algo, de lo que mencioné en este video. Pero cuéntame tú que piensas de todo esto, que opinas de la mujer, que fue encontrada dos veces, en un sistema de alcantarillado en Estados Unidos, y de las personas que viven en ellas. También déjame tu opinión del aceite de alcantarilla, y si te atreverías a probarlo. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!